Música ¡Lista la veré! ¡Lista la veré! ¡Lista la veré! ¡Lista la veré! Este día se ha presenciado el juramento de 1.410 reclutas que se van a incorporar próximamente a la lucha o a la guerra contra las pandillas. Este es un gran ejemplo de cómo el pueblo salvadoreño responde al llamado que hace la institución para incorporarse y ya ellos saben que el motivo de esa incorporación es para darle el apoyo a la Policía Nacional Civil en esta guerra contra las pandillas. Hay una respuesta inmediata del pueblo salvadoreño y eso indica que las medidas que ha tomado el señor presidente de la República son bien aceptadas por la mayoría de los ciudadanos honrados. Nosotros también felicitamos a estos jóvenes porque no cualquier salvadoreño está dispuesto a este sacrificio que los miembros de la Fuerza Armada hacemos. Nosotros en cualquier momento que la situación lo requiera estamos dispuestos a cualquier sacrificio. Muchas veces tenemos que suspender la licencia por alguna emergencia y los soldados responden de manera inmediata y con agrado. Y eso también es de agradecerlo y de felicitarlo por esas decisiones que ellos han tomado.